Ahí está nuestra compañera Dilsey Paz, hay personas heridas, ¿qué es lo que ha ocurrido, Dilsey? Este es un informe especial. Muchas gracias y muy buenas tardes, licenciada Ariela Cáceres, en este momento ubicados en el anillo periférico muy cerca de llegar a Luarque, donde se ha registrado este accidente de tránsito. Quiero que observen ustedes cómo han quedado los dos automóviles que han impactado fuertemente aquí en este sector. Un vehículo tipo pick-up color gris y un busito color blanco. Pero no solo eso, también impactaron con una motocicleta. Y esto según versiones de los conductores de aquí del sector, es porque otro vehículo, un conductor irresponsable, se cruzó de manera brusca y luego de que provocó todo este relajo en el sector, se dio a la fuga. Caballero, buenas tardes, coméntame qué fue lo que pasó acá. Nosotros veníamos, vamos hacia el lado de Luarque, entonces cuando venimos en la intersección de acá arriba, salió una camioneta de lujo y él no hizo el alto, sino que se salió bruscamente. Entonces no nos quedó chance y para nosotros no estrellarnos contra ellos. El motorista se barrió, se barrió y lamentablemente el otro vehículo se estrelló con nosotros. Bueno, muchas gracias. Vamos a consultarle aquí al otro caballero que venía a bordo de este vehículo tipo pick-up. ¿Usted se encuentra bien? Bueno, vamos a mostrarles a ustedes todos los detalles. El señor se ha salvado de milagro, dice él. Las bolsas de aire de este vehículo le han salvado la vida. Él tiene un golpe en el pecho y también en la cara y es por ello que le hacemos el llamado a los paramédicos del 911 que se trasladen para que le brinden asistencia médica de manera inmediata. Vamos a tratar de trasladarnos por acá donde está también el motociclista que resultó afectado en este accidente de tránsito. Vamos por acá. Caballero, usted resultó afectado también en este accidente. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando yo venía aproximadamente, venía, digamos, cuando viene el camión azul, va. Este, yo miré que el camioncito frenó, frenó en un solo y no estaba, venía frenando así cuando, ni modo, vine a impactar, yo quise frenar, quise controlar, pero como él frenó en un solo que hasta quedó cruzado, no mira cómo está cruzado. Pero la versión de que existe un cuarto vehículo, ¿es verdad? Ahí no le podría decir nada. Yo únicamente yo lo miré que él frenó de un solo, hasta se cuadró. Yo por no pegar, por no impactar de un solo en el carro que está atrás, quise quitarmelo, pero fue imposible. Afortunadamente, sus daños solo fueron materiales. Sí, gracias a Dios solo fueron materiales. Bueno, muchas gracias aquí al caballero. Compañeros, a esta hora de la tarde lo que les podemos mostrar desde aquí en el anillo periférico y observen ustedes en las imágenes de Joseph Hernández. Este accidente de tránsito aquí en el anillo periférico ha causado un pesado congestionamiento vehicular aquí en el sector. Con este contacto completamente en vivo, retorno con ustedes a los estudios principales. Buenas tardes. Gracias, Dilsey. A las 2 de la tarde con 8 minutos, siempre con informes especiales en noticias que se...